Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Este día teníamos un error ahí en el cartel, no estaba anotado el día 5, y a mí se me va a haber pasado modificarlo, pero bueno, estamos con las mismas fechas, las mismas claves hasta finales de mes. Todavía abril lo tenemos igual. Y pues vamos a empezar, ¿les parece? Repitamos todos nuestra primera invocación de dedicación que hacemos antes de empezar este trabajo, por favor. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos a esos distantes objetos de perfección, nuestros corazones y nuestras mentes, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la derrada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y finalmente esta invocación bellísima también del Bradaranyaka Oh, Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, tenemos esta, en esta sesión, bueno, aquí para los que están mandando mensajes, les pedimos de saludos, pues esperemos un poco hacia el final para poder atenderlos. Aquí voy a pasar las imágenes que ya vimos la sesión anterior, y aquí nos quedamos para empezar nuestro estudio. Recibí unos comentarios, sobre todo de Clarisa y de algunos de los presentes, pero más bien Clarisa, sobre la, el tema de haber mencionado la teoría del Big Bang para explicarlo. Aquí hay un tema que teníamos que entenderlo todos, y yo creo que sí se puede. Somos 160 más o menos los que estamos trabajando, siguiendo estos estudios, aproximadamente. Ahorita van 123, pero normalmente, cuando las fechas están bien, hay más. A veces hay que recurrir a ejemplos tan simples como la teoría del Big Bang, que lo conoce la mayoría, porque el grupo que entra es muy heterogéneo. No todos son miembros de la sociedad, no todos son simpatizantes. Hay muchos que por primera vez están entrando, y a veces hay que utilizar ejemplos de ese calibre para poder explicar ciertas cosas, aunque no sea la mejor analogía. Yo eso lo entiendo, pero no tenemos otra para poder, por lo menos, abrir un poco el interés de las personas. Eso nada más lo quería aclarar. Bien, estamos viendo, nos hemos quedado en el resumen de lo que vimos en la sesión anterior sobre la primera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta, que dice así, que la realidad impersonal que compenetra el cosmos es el puro fenómeno del pensamiento. Este adelanto de su parte le lleva muy cerca del principio esotérico y vendantino. Para Brahmán, la realidad una, lo absoluto, es el campo de conciencia absoluta. Esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Ahora, volvemos al tema que hemos hablado en la sesión anterior, ¿se acuerdan de esta, de la parte de para Brahmán? Todo aquello que sostiene este universo, ¿no? En este diagrama estamos hablando de los elementos que están conformando. Si ustedes ven esta parte oscura que estoy señalando con la flecha, sería todo ese aspecto que llamamos para Brahmán. O sea, la saidad también podemos denominarla. Esa saidad contiene todo este cosmos. Ya Pablo dice algo de ello en una de las cartas, en la carta a los romanos lo menciona, me parece ser en un versículo. Que estamos, vivimos en ella, estamos contenidos en ella, y en ella surgimos y en ella desaparecemos. O sea, en realidad siempre estamos contenidos por esa saidad, de la que de alguna manera ha irradiado. Es un término complicado. Ustedes y yo hemos oído mucho en la literatura de la doctrina secreta, los términos de emanación. Pero en los comentarios de 1889, HPV comenta o indica que de esa saidad, de ese parafragmán no hay emanación, hay irradiación. Es un pasaje interesante. Y sería interesante también analizarlo. Yo hice por acá un diagrama que espero que les pueda servir. Quizá me adelanto un poco. A ver esto, si pueda caer un poco y clarificarlo. Acá tenemos a la saidad. Aquello que está alrededor de todo este plano de manifestación. Esta saidad irradia y de ella se produce el primer, ¿se acuerdan? El plano de manifestación, ese círculo blanco que aparece en la doctrina oculta. En realidad, dice Blavatsky en los mismos comentarios, que más que blanco es oscuro, con el centro del primer logo sin manifestado. Así lo comenta ella en los comentarios. Es interesante que ella se explaya más y comenta más abiertamente puntos muy confusos que estaban en la doctrina secreta y que no llegó a darles ese enfoque, vamos a decir, más amplio. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan en la doctrina secreta, hay declaraciones como muy compactas. Ella afirma que hay sentencias o frases que tienen mucha riqueza, pero que están muy cerradas, muy compactadas. Entonces, ¿qué hizo en los comentarios del 89? Pues se abrió y explayó mucho más porque los estudiantes de la logia Blavatsky de Londres le estuvieron cuestionando. Si ustedes analizan, tenemos acá de esta primera, de este logo sin manifestado, dice, emana ese rayo que va siguiendo una dirección pasando por el segundo, el plano del segundo logo, el espíritu y la materia. Aquí está separado el espíritu y la materia. Y sigue dirección baja para formar el triángulo y aquí ya está creándose Mahat, la mente. Y esa emanación o radiación regresa al logo sin manifestado y vuelve a sumergirse en la seidad. Esas son las declaraciones más amplias que hace ella en los comentarios del 89. Por supuesto, el primer logo sin manifestado, el velo, que es Mulaparacriti, el nómino de la materia, y por supuesto, el tercer aspecto, los logos o Mahat, la mente, de ella emanan los siete primordiales, los Ají. Espero que esté bien escrito. Es Ají. De esos siete primordiales, en cascada, ya tienen ustedes ahí un diagrama que veremos después, vienen los Lipika en el siguiente plano y después en los Manasaputras en el tercer plano, en el de la mente. Y así va la serie de jerarquías desglizándose hasta que se va formando este cosmos. Ya aquí estamos hablando del cosmos manifestado, no del nómino. Recuerden que en el nómino es la esencia. Bien, me había adelantado para explicarlo un poco y este diagrama después lo podríamos volver a ver. Entonces, yo aquí, utilizando una imagen que me encontré en Google, es interesante. Bien, primero, este sería el logo sin manifestado, después viene el segundo, el espíritu y la materia y vamos a decir el que cierra que sería la mente, Mahat. Viene el primer universo que es no-menal, recuerden cuando vimos a los Puranas que habla del no, de la creación no-menal y de la creación fenomenal, ¿sí? y que entre las dos, se podría decir que entre las dos, entre esta que es la fenomenal y la omenal, hay un espacio de oscuridad o de, nuevamente, un espacio en que el universo vuelve a detenerse, la manifestación, entra otra vez a estado de oscuridad que dura el mismo periodo que duró la emanación, la primera irradiación-emanación y después vuelve el universo fenomenal, de acuerdo a lo que dice la doctrina secreta que vimos en Antropogénesis en algunos pasajes. Estos diagramas que utilicé en una época pueden servir de alguna forma. Si ustedes analizan acá, está la parte de la seidad que es pasiva. De ella emana, dentro de ella emana el universo activo, o sea, el plano del que hablamos y el cosmos que conocemos. para después que este sería el Mahabamantara, para que después cuando termina el Mahabamantara, venga otra vez el Mahapralaya y vuelva a sumergirse otra vez el universo en esa oscuridad o la seidad. Dice, la esencia una, infinita y desconocida, existe de toda eternidad y que es ya. O sea, activa, pasiva o activa. Por eso se le llama a estas las noches de Brahma y estas son los días de Brahma. Tanto la noche de Brahma como el día de Brahma tienen la misma duración, duran los mismos periodos de tiempo. O sea, miles de millones de años en una serie de ceros que se ponen a la derecha para que después de que termina este universo se vuelva a sumergir en la oscuridad. Ustedes se preguntarán ¿y cuántos universos hay? ¿Cuántos ha habido? Yo recuerdo haber desarrollado este diagrama si ustedes lo recuerdan y lo he manejado en otras presentaciones. Ustedes pueden escoger cualquiera. Esta esfera con el punto va a ser un posible universo. Después se vuelve a sumergir en la oscuridad, vuelve a surgir otro universo, otro cosmos, otro universo, vuelve a sumergirse, vuelve a haber otro. O sea, nuestro universo es uno de los miles, quizá de millones de universos que existen y existirán. En otras palabras, no hay principio y no hay fin. Pareciera que nunca se ha iniciado y que nunca terminará. No entramos en los conceptos de principio y fin humanos. Bien. Esto podríamos, dice, a cada nuevo manbántara su organización es como la primera y la última de su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. Este universo es mejor que este, pero menos que este que va a ser mejor. O sea, es como si cada universo reencarnara, que es así, y nosotros repetimos lo que hace el cosmos en grande, en pequeño. Somos el microcosmos del macrocosmos, la gota del agua de la eternidad en el mar de la vida, una, que cuando termina nuestra función volvemos a ese mar y aunque parece que nos volvemos a disolver, seguimos siendo nosotros cuando completemos el proceso de desarrollo y de crecimiento total. déjenme volver. Bueno, creo que este diagrama pudo haber ayudado. Yo lo volvería a leer en un momento dado. Aquí están los siete primordiales o los ají. Recuerden que Mahat, la mente, para poder manifestarse en el universo necesita un medio y los ají son los medios para que esta, vamos a decir, esta energía, esta mente universal se manifieste porque a partir de los siete primordiales todas las demás jerarquías lo van a tener potenciado hasta llegar a nosotros. Estamos en los últimos niveles de este diagrama. El plano del círculo cuya fase está vacía. Esto viene sacado de los comentarios. Dice, el plano del círculo cuya fase está vacía y cuyo punto en el círculo es blanco porque ciertamente no tiene color. La primera concepción posible en nuestra mente del logos invisible. Estaríamos hablando, por supuesto, de este o del inmanifestado. El logos invisible. La por siempre oscuridad es eterna y el rayo destella periódicamente de su punto central a través del germen. La oscuridad que es eterna y que rodea todo erradia el punto y de él surge el cosmos. El rayo se retira de regreso en el punto central y el germen crece adentro del segundo logos, el triángulo dentro del huevo del mundo. Esa irradiación sigue una línea de esta forma. Se va irradiando y va creando la polaridad espíritu desciende para formar Mahat y regresa para formar la materia. O sea, espíritu y materia forman los dos lados de este triángulo cuya base es la mente. pero este movimiento de energía sigue este patrón y después vuelve a sumergirse en el logos manifestado y entra otra vez de donde manó. Eso dice la doctrina oculta y las aclaraciones que hace Madame Blavatsky en la página 134 los comentarios a la doctrina de la reunión del 7 de febrero de 1889. Vuelvo a repetir este último párrafo. El rayo se retira del regreso en el punto central o sea, del logos en manifestado y el germen crece adentro del segundo logos. O sea, ya se va moviendo el triángulo dentro del huevo mundano. ¿A qué le llamaríamos el huevo mundano? Estamos hablando de este es el huevo mundano. Aquí ya está formándose el universo a partir de esto. Es obvio que este material pudiera en algunos casos requerir más desgloses para poder acceder a muchos de los que están por primera vez escuchando esta enseñanza. Les puedo decir que estas tres proposiciones fundamentales son la base, las columnas de toda la enseñanza de la doctrina oculta que después vamos a ver. Bueno, esto lo vimos. El cosmos infinito y periódico, germen latente o activo periódicamente y por turnos. Pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta para nosotros absoluta negación ¿qué es la absoluta negación? Pues sería todo alrededor de esta esfera o del huevo del mundo. surge el dualismo en contraste del espíritu conciencia y materia sujeto a objeto. Por supuesto, ya dentro de este universo hay espíritu y materia. Está el famoso dualismo. Luce, oscuridad, masculino, femenino, como le hemos puesto a niveles, más que lo femenino y masculino a nivel de sexo, es de energías polares. Dice, el espíritu o conciencia y la materia sin embargo deben ser considerados no como realidades independientes sino como los dos símbolos o aspectos del absoluto. Para Brahmán que constituye la base del ser condicionado ya sea subjetivo ya sea objetivo. ¿Qué quiere decir esto? El espíritu y la materia que son los dos lados de este triángulo surgen de qué? de la unidad de vida del lobo sin manifestado. A pesar de que pueden parecer vibraciones diferentes los dos son lo mismo. Se puede decir que la materia es espíritu congelado o sea condensado como el agua cuando pasa por los diferentes estados de vapor de líquido y de hielo. Entonces ¿qué es la materia? Es una forma es una manifestación de vibración del espíritu en ese con esa vibración densa. si queremos verlo. En otras palabras estamos inmersos en aquella energía de la unidad de vida que parece a nuestra mente y a nuestra conciencia como diferente pero es una siempre. Déjeme para que hagamos después un espacio. Y aquí está el diagrama que ustedes ya conocemos ¿no? Para Brahmán está en la parte de atrás de él surge el primer logos que sería la punta del triángulo el segundo logos que es el espíritu y la materia y el tercer logos que ven ustedes aquí abajo que es Mahat de la mente surgen surgen los siete primordiales los aquí ¿qué son ellos? Los necesarios para que la mente se manifieste la mente universal se manifieste en vehículos y de a partir de ahí pueda entonces ser contenida y derramada a través de todos los planos de la naturaleza desde los más elevados hasta los más cercanos al hombre considerando esta triada metafísica esta triada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica el gran aliento que emana de aquí se plasma en esta en este triángulo que es la ideación precósmica o sea estamos hablando del precosmos todavía no se manifiesta esto aquí está formado iniciándose la primer los tres primeros aspectos que van a generar el cosmos que vamos a conocer a partir de ahí están los siete primeros se le llaman los siete primordiales o también los ají dice la doctrina oculta él es la fuente y el origen de la fuerza o sea esta esta triada metafísica es el es el la fuente y el origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora al vasto plan de evolución cósmico esta inteligencia que surge de Mahat es la que dirige es a través de los de los primeros siete primordiales que se plasma en todo el cosmos las ideas superiores se plasman en todas las jerarquías que van a ir surgiendo en los diferentes estados de conciencia de este cosmos podemos aquí detener un poco les parece para ver algunos comentarios si están de acuerdo déjenme abrir ya está abierto por si alguien quiere hacer un comentario aclaración o lo que sea isaac este diagrama recuerda no sé si lo viste pero yo creo que sí que nuestro compañero al otro lado del atlántico rafael enrique había rescatado uno y estaba mucho más claro que este tal vez te lo podría proporcionar porque este está muy borroso todo pásamelo para poder utilizarlo porque lo vamos a utilizar bastante en las siguientes sesiones yo tengo uno que también está más claro que este pero el que mostró él que ese no lo tengo yo estaba muy bien bueno a ver si me lo podemos conseguir le podemos pedir si tiene la posibilidad de facilitarnoslo bueno muy bien gracias Clarisa a ver Elsie por favor que yo pensaba que lo que nos estamos viendo en este Cosmogénesis y bueno en el en el premio no es simplemente como bueno simplemente no grandemente grandemente como decirlo como si fuera la cosas consecutivas que siempre en fin es así Elsie normalmente todo está sujeto a ciclos recuerda que hay varias leyes que gobiernan no hemos todo comentado todo lo que estamos tratando no sé si ustedes tengan el libro rojo se acuerdan del libro rojo que traje de México ahí viene muy claro todos los conceptos cíclicos también de arbor ese 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 es bastante bueno porque condensa si el ciclos si quien me quiere comentar yo Cecilia a ver Cecilia mira este tengo a veces una más que todo bueno dudas en estos planos las dudas son como muy 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 mentales ya lo sabemos verdad muy de la mente racional pero siempre me ha intrigado ese tercer logos en conjunción con los ají a veces he escuchado que el tercer logo realmente es séptu de que no es uno solo pero pienso yo que en un plano tan elevado como el de los ají tan cerca de ese tercer logo de esa mente universal realmente son todos ellos como muy puros y casi que uno solo con el tercer logos y que quizá que contienen en sí son diferentes vibraciones para diferentes aspectos o funciones en ese cosmos que se va a manifestar quisiera saber tu opinión al respecto ¿verdad? ¿qué relación hay no de subordinación sino de acción o semejanza entre ese tercer logo si realmente podemos considerar que esos ají son siete en ese uno en ese tercer logo me explico sí mira Cecilia yo recuerdo bien que ya desde el segundo logos viene preparado los siete que vienen es como si ya estuvieran considerados y eso viene también en los comentarios la verdad es que al hablar del segundo logos no solamente está hablando de espíritu y materia está hablando ya también de los siete primordiales que van a manifestarse a través del tercer logos como Mahat y eso lo recuerdo bien porque a mí me llamó la atención que son elementos que yo no conocía a fondo y que ya vienen indicados vamos a decir la doctrina oculta una pregunta una pregunta quizá perdón 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 rapidito salud Eugenia de Guatemala sí acá en para Bragman hablamos del cosmos aquí del cosmos es micro y macro cosmos no para Bragman no es el cosmos es lo manifestado está atrás de todo de ello emana o irradia el cosmos qué podemos decir de esto ahorita lo que preguntó esta chica de Guatemala realmente para Bragman o la seidad está atrás de todo es esa oscuridad ese espacio tiene una serie de simbolismos para poder entenderlo qué pasa esa 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 seidad está afuera y esa seidad no permite por supuesto no tiene una relación con el cosmos manifestado porque esto es eterno no tiene principio y fin y todo lo que emana de lo que irradia de ella tiene principio y tiene fin eso es muy difícil para muchos que entendamos ese aspecto pero deberíamos comprenderlo hasta donde pudiéramos ahí está ahí está bien muy amable súper excelente gracias hasta luego bueno voy a cerrarlo chicos por otra parte la sustancia raíz precósmica nulaprakriti que sería el velo que así se llama dice que ni el primer logos manifestado puede ver a la seidad porque está la sustancia precósmica él no puede ver a la seidad el nulaprakriti o sea la sustancia primordial numenal precósmica impide que haya una relación del primer logos con la seidad pero es interesante ese primer logo surgió a través de nulaprakriti y de la seidad conceptos abstractos complejos pero poco a poco podemos ir entendiéndolos dice por otra parte la sustancia raíz precósmica nulaprakriti es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza ¿a qué se refiere esto? todos estos planos que ven ustedes aquí todos los que van desde los más sutiles donde están los primordiales hasta los más densos donde llega el hombre o más es nulaprakriti es la sustancia base que provee toda esa materia para poder crearse los planos de la manifestación así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual que son los que tienen los ají así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación recuerden que la materia va desde lo más sutil hasta lo más denso si ustedes pueden comparar aquí esta sería la materia precósmica y cada vez la vibración es más densa más densa hasta llegar a la materia hasta la materia fenomenal vamos a llamarlo así la que forma la base de este cosmos material y lo mismo a lo que es la ideación precósmica que surge de los ají cada vez la vibración va siendo más densa hasta que llega a la mente los mahat la mente hasta que la tenemos en todo el universo manifestado a través de las formas inteligentes que hay es obvio que estoy utilizando ejemplos simples para que podamos llegar a que lo comprendamos la idea es tener una idea más o menos suficientemente aceptable porque a la mente le cuesta entender eso de que erradia de aquí pero no tiene relación esto con esto porque esto es eterno y esto es finito todo lo que está en este universo manifestado desde los dioses las jerarquías más elevadas hasta el más pequeño infusorio todo será disuelto y volverá todo a esa a esa edad a Paraprakman cuando surge al nuevo universo volverá la irradiación y lo volverá a crear para que cuando venga ese es el Mahamantara para que cuando termine en esos miles de millones de años se vuelva a sumergir en la oscuridad y venga la Prakriti y vuelva a fusionarse todo en la seidad y así hemos estado emanando y regresando emanando y regresando o irradiando emanando regresando irradiando emanando y regresando así desde el principio que no hubo principio y el fin que no lo hay no hay ni principio de fin para este cosmos y también de alguna forma ni para nosotros desde el punto de vista del nivel de la conciencia monádica la monada casi es uno con la con la seidad y si es así ustedes y yo iremos escalando todo el todo el proceso evolutivo desde lo que somos hasta las jerarquías más elevadas y a las vamos a decir a los espíritus más poderosos de este cosmos poco a poco iremos convirtiéndonos en eso esa es nuestra naturaleza divina por otra parte la sustancia raíz precósmica una prakriti es el aspecto del absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza o sea la sustancia precósmica es el fundamento la base por ejemplo de nuestros trajes físicos tenemos esa sustancia inmersa en todos los vehículos físicos el doble etérico linga sharira en el en la vitalidad que también hay materia materia mulaprakriti en el kama en el kama manas o las emociones también hay materia más sutil en la mente es más sutil la materia pero está ahí junto con más espíritu en el alma o buda budi también cada vez más sutil pero hay una pizca hasta budi a partir de ahí está la monada que es uno con la seidad si podemos llamarlo así o sea hasta ese nivel somos hay materia que vibra a una densidad muy sutil y después cada vez va bajando hasta el cuerpo físico cada vez más denso aquí se mueve todo a través de vibraciones ciclos etcétera etcétera energías así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual así también de la sustancia precósmica creo que ya lo respetí es el subprato de la materia en sus varios grados de diferenciación bueno ya lo repetí por lo dicho se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado ya volvemos si ven este diagrama podemos entender ustedes y yo por ejemplo esto no se deja mover por ejemplo aquí atrás está la seidad todo lo que ven ustedes oscuro después surge aquí ponen el big bang no le hagan caso es que son diagramas que me parecen buenos para poder trabajarlos este sería ya el primer logos manifestado surgiendo como espíritu y materia y después cerrándose como mahat la mente esto sucede previo a que el universo se manifieste a través de los siete primordiales o ají aquí está el universo noumenar del noumeno la base de la materia del espíritu mezclándose para llegar poco a poco a los planos inferiores hasta llegar a los planos de la galaxia ya materiales a los siete planos esto pudiera ayudarnos a entenderlo por lo menos separada de la sustancia cósmica la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual o sea si la ideación cósmica no tiene una base por ejemplo un ser humano no tiene un cerebro que ocurriría con esa mente que no se podría manifestar necesita un vehículo la mente o sea la monana necesita un vehículo que es budi porque ella viene de la eternidad y para poder manifestarse en un universo como este finito necesita es como la copa del grial necesita ese medio para manifestarse el vacío que ven ustedes es ese aspecto necesita un medio la mona el alma o budi a su vez necesita que un recipiente que es la mente para sostenerla y la mente requiere a cama las emociones y después el prana el doble etérico hasta el cuerpo físico el cuerpo físico es el templo o recipiente de todos esos aspectos superiores si se separa como dice acá la sustancia si separáramos la sustancia no se podría manifestar la mente o al revés si la mente se separa la sustancia sería inconsciente totalmente ambas se necesitan porque ambas en realidad son una pues solo por medio de un vehículo upadi así se le denomina de materia surge esa conciencia de que como yo soy yo siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad el rayo de la mente universal son los manasa putras que traemos todos y anishvata que adquirió la humanidad en lo que vimos ya en la tercera subraza de la raza lemur a partir de ahí la mente empezó a desarrollarse y a brillar en los seres humanos entonces ¿qué les pasaba a las razas preldemures que no tenían mente ¿cómo actuaban? simplemente eran impulsos los que las movían no había mente por lo mismo no había autoconciencia no había yo soy yo la mente es necesaria se puede decir que el ser humano se distingue porque tiene una mente y solamente con la mente somos seres humanos lo que nos hace el ser humano es la mente sin mente no estaríamos conscientes de nada y es ahí el ejemplo del paraíso ustedes se acuerdan cuando come come a Adán y Eva del árbol del bien y del mal pero primero Eva era el árbol del conocimiento de la polaridad del bien y del mal del espíritu y la materia de la luz y la oscuridad al comer de ese árbol que viene que termina por formarse en ellos o la humanidad mahat la mente y adquieren la mente no era Adán y Eva un individuo eran que poblaciones inmensas de seres que no tenían mente losamente las razas primeras que eran andróginas después fueron hermafroditas y después tuvieron la mente y los sexos se empezaron a separar hay un legado muy antiguo muy lejano de todo este proceso por eso es importante que analicemos bien las frases que aquí se mencionan o sea sin ese rayo de la mente universal que no tenga un recipiente no hay manifestación del yo soy yo ustedes y yo necesitamos ese rayo para que y un cerebro que realmente el cerebro físico es como el el aparato que que la radio imagínense viene la emisión de la radio central donde se emite los sonidos la música ¿quién necesita? un receptor y el receptor es la radio bueno nuestro cerebro es igual es un receptor de la mente porque la mente no está acá flota sobre la cabeza ¿sí? la mente está arriba y el cerebro es solamente el receptor de la mente y la transmite a través de la parte material a su vez separada la ideación cósmica o sea la conciencia la sustancia cósmica permanecería como la abstracción vacía que ya comenté y ninguna manifestación de conciencia podría surgir seguirse o sea no habría conciencia si no hay recipiente y al revés el recipiente sin conciencia es como un automata no tiene no es nada no puede decir yo soy yo el universo manifestado por lo tanto está impregnado por la dualidad métanse en la cabeza eso la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación aquí viene mucho el tema del espíritu y la materia pero también viene el tema del bien y del mal de la luz y la oscuridad la problemática de nuestra poca conciencia y de limitación para entender esta polaridad es que hemos reducido la luz al bien y la oscuridad al mal cuando las dos son que una por eso en un pasaje de creo que el segundo tomo de la doctrina secreta Madame Blavatsky o HPV tiene un capítulo que se lo dedica Deus es demonio sin versos Dios es el demonio invertido esas dos polaridades se están moviendo cuando están separadas y parece que están en contraposición pero a medida que el individuo va en el camino medio equilibrándose las dos polaridades tendrán a que a unirse y a estar en armonía es lo que hace un iluminado un ser que trasciende las polaridades y repito el universo manifestado por lo tanto está impregnado por la dualidad la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación de ahí que dice Blavatsky se acuerdan cuando lo vimos en el pasaje de casi finales de Antropogénesis dice el mal es necesario más bien la vibración densa es necesaria para que vayamos escalando desde esos niveles hacia la luz en palabras del poeta este italiano Dante nadie puede subir al cielo si antes no pasa por su infierno o no asciende desde el infierno al cielo por eso la curva de evolución primero penetra en la materia para después salir y regresar al nirvana o a la divinidad de donde la fuente salimos o sea primero es involución y después evolución evolucionar involución significa envolverse en la materia y evolución es desprenderse de la materia este recorrido de descender y de ascender está muy ligado a lo que llamamos evolución porque vamos adquiriendo cada vez más autoconciencia pongámonos en forma práctica ustedes en el día y yo tenemos pensamientos muy positivos pensamientos medios y a veces tenemos pensamientos oscuros no es así las vibraciones van desde lo más sutil a lo más denso pensamientos elevados amor compasión sabiduría son sutiles pertenecen a la polaridad de la luz pensamientos de ambición egoísmo ignorancia son densos pertenecen a la polaridad de la materia o de la oscuridad vamos a llamarlo así ¿qué pasa? la autoconciencia surge al hacer este viaje hacia la oscuridad y después ascender hacia la luz ¿cómo regresamos? cada vez con mayor autoconciencia porque las experiencias de dolor y sufrimiento nos hacen despertar de la ignorancia por eso Adán y Eva después de comer estos famosos simbólicamente porque todo esa analogía después de comer del árbol se dan cuenta que estaban desnudos antes no sabían porque no había yo soy yo ¿comprenden eso? es muy muy importante que lo que se entienda y no es que fuera bueno o malo simplemente el mal verdadero mal está en la mente humana por la ambición y egoísmo creamos nuestros propios demonios el universo no se manifiesta así pero así como los polos opuestos del sujeto y el objeto otra vez la polaridad de espíritu y materia son tan solo aspectos de la unidad una en la cual están sintetizados o sea lo positivo lo positivo y lo negativo se fusionan en la unidad de donde emanan o sea está el triángulo famoso así también en el universo manifestado existe algo que se une al espíritu a la materia el sujeto y al objeto ¿qué une al espíritu y a la materia? esto es interesante aquí abajo cuando se cierra el espíritu y la materia ¿qué hay aquí abajo? está mahat la mente y la mente de alguna manera está relacionada son los primeros los siete primordiales que reciben que son los receptores de la mente universal a su vez esos aspectos los emanan en el siguiente plano a los Lipika a los cuatro vamos a decir coordinadores o directores o amanuenses de la de la ley kármica y después de los Lipika están los que los Anishvata y los Manasafutras los seres que tienen la mente y que de ellos nosotros la recibimos cuando ellos se encarnaron en nosotros o irradiaron o emanaron en nosotros esa vibración despertando a la mente entonces entonces ese algo que une el espíritu y la materia y que se llama Mahat de esa de esos siete primordiales emana una fuerza ¿cuál es? viene denominada por en la doctrina oculta como Fohat la electricidad la fuente de energía no electricidad que conocemos sino esa energía que une al espíritu y la materia nos equilibra y forma el famoso triángulo o la trinidad famosa que conocemos en muchas tradiciones religiosas ¿sí? entonces esa es la parte importante de estos conceptos déjenme ver si vamos uno más y hacemos algunas preguntas dice ese algo desconocido al presente para la especulación occidental es llamado Fohat por los ocultistas es interesante aquí encontré unos dibujitos muy interesantes acá tenemos si podemos llamar Mula Prakriti todo esto azul atrás que vemos es la Seida de alguna manera y por supuesto de ese centro del logo sin manifestado surgen los tres los tres aspectos a través del tercer logos o huevo del mundo el espíritu y la materia y después de ello están los siete primordiales pero esa fuente de energía que le llamamos Fohat emana desde el centro y se convierte en lo que une al espíritu y la materia Fohat es una especie de emanación de los siete primordiales por decir algo sin entrar tanto en detalle es obvio que tenemos que no especular demasiado porque el público que hay es muy amplio y muy heterogéneo y hay enseñanza que requiere de alguna forma estudios previos poco a poco para que sea comprendido vamos a abrir otra vez para ver dice vamos a ver este último diagrama o considerado bajo otro aspecto es el medio inteligente el poder directivo de toda manifestación el pensamiento divino transmitido y hecho manifestado por medio de los Dian Chohan los arquitectos del mundo visible así del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia de la sustancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo a la conciencia del sí mismo o conciencia reflexiva que todos tenemos me gustaría aquí detener para ver comentarios perdón permítanme abrirles el micrófono ya está abierto hola buenas tardes marcos andrade de ciudad de méxico estimado doctor oiga una pregunta qué relación o cómo podría ayudarme a comprender esto con los conceptos de los kumaras y otro concepto probablemente shambhala tiene alguna relación toda esta situación o qué opinas gracias sin entrar en detalle Carlos sin entrar en detalle porque eso lo dijimos ya en un estudio de antropogénesis los kumaras están inmersos en este tema así como shambhala el lugar especial donde de alguna manera de ahí irradia el espíritu que vuelve a la tierra vamos a decirlo así no puedo entrar en detalle porque sería entrar a temas que hemos visto pero sí está relacionado gracias Carlos muchas gracias sí Victoria por favor levantaste la mano hola buenas Isaac yo quería preguntarte si en Mula Prakriti podríamos considerar que se encuentran los arquetipos es muy difícil ese tema de los arquetipos en realidad estamos hablando de la sustancia primordial de la sustancia que aún será la base de la sustancia que vamos a conocer después que se forma el universo material no es la sustancia que nosotros vemos sino la base de esa sustancia yo pienso y con todo quizá alguien me corrija los arquetipos surgen después cuando se manifiesta Mahat la mente es mi opinión pero podría corregirse si alguien lo sabe mejor vale gracias a ti Victoria después Alicia por favor sí hola buenas tardes doctor la única duda que tengo si se puede confirmar si el famoso fojat que usa en la materia con el espíritu es la famosa volver a nacer o sea no volver a nacer sino como Jesús por decir que resucitó que no hay muerte en el momento en que la persona o el ser domine ese fojat no moriría tendría la vida por decir constante en el momento que quisiera sería ya un iluminado mira relacionar fojat con una inmortalidad pues no creo que ahorita se pueda explicar es obvio que se necesita vamos a llamarlo es parte de lo necesario para el desarrollo vamos a decir de los seres que se van transmutando y van ascendiendo en escala evolutiva pero explicarlo es todo un tema entraríamos a otros puntos pero si te puedo concretar tiene que ver si tiene que ver y te puedo decir que hasta ahí gracias gracias Beatriz por favor buenas tardes un saludo Isaac perdón un saludo desde Cochabamba Bolivia un abrazo a todos los hermanos gracias una pregunta que siempre ha estado rondando hemos aprendido o tal vez estoy equivocada que nosotros con nuestros pensamientos estamos siempre generando escandas entonces mi pregunta es si bueno se han generado aquellos seres que también nos han dado la mente y el cuerpo seremos las escandas de esos seres divinos nosotros que en algún momento aprendimos que nosotros tenemos que hacer evolucionar a nuestros escandas que somos nosotros mismos al final mira no sé si entiende la pregunta la pregunta es más compleja de lo que tú me lo estás poniendo la realidad tú tienes los escandas de tu anterior encarnación quien fuiste en el pasado las escandas hay escandas materiales escandas del doble etérico escandas de la vitalidad escandas emocionales y escandas mentales si incluso escandas hasta psíquicos y espirituales por decir algo escandas significa tendencia nacemos con tendencias esas tendencias fueron sembradas por las anteriores encarnación y influida por otras sobrantes remanentes de otras encarnaciones nuestra personalidad está formada por esas tendencias yo diría en un 75 u 80% el otro 10% o 20% lo aporta la herencia familiar genética y el entorno donde nazco ¿por qué? porque la ley kármica me ubica en esa familia y en ese entorno debido a lo que yo sembré en el pasado todo en realidad está dirigido por el alma para que nosotros nazcamos en las condiciones que necesitamos para seguir evolucionando y para resolver karma negativo y disfrutar el karma positivo si puedo decirte tú estás hablando de algo más profundo es obvio que todos llevamos en pequeño el macro universo en el micro universo que somos entrar a eso sentiría entrar a temas mucho muy complejos que no podríamos explicar acá sobre todo debido a la gran cantidad de tenemos ahorita 140 personas y no todos tienen el bagaje para comprender y se quedaría la información un poco floja para muchos pero gracias gracias Isaac después está Salomón por favor Salomón buenos días Isaac y buenos días a todos oye Isaac me llama mucho la atención acerca de la dualidad y en nuestro plano en la actualidad digamos pues por supuesto sigue habiendo esta dualidad ¿hasta qué punto nosotros como como personas autoconscientes podríamos aceptar esa dualidad que que pues yo digo porque generalmente rehuimos a todo lo que es oscuro negativo etcétera etcétera ¿no? sin embargo es algo que está en nosotros este ¿cómo es que podríamos digamos aceptar eso porque pues bueno según yo no es nada fácil saber que existe todo eso negativo incluyendo nuestros pensamientos y sentimientos y pues están ahí pero ¿cómo es posible que lo pueda aceptar? Mira una de las vamos a decir requisitos cuando entras con el trabajo interno es el autoconocimiento si no nos conocemos tenemos muchos problemas en el desarrollo interior ¿por qué? porque podemos llevar a cabo acciones y como no sabemos lo que hay dentro de nosotros hasta cierto punto pues podemos no solamente violentarnos a nosotros sino activar y generar un karma negativo la polaridad está manifiesta en nosotros somos un pequeño universo un micro universo por eso seríamos un microcosmos y en ese micro universo se manifiesta el espíritu y la materia como lo vamos la luz y la oscuridad todos sabemos que hemos tenido pensamientos sutiles emociones sutiles y acciones sutiles ¿cuáles son? un pensamiento sutil es el amor una emoción bueno un pensamiento sutil es la base del amor porque el amor podríamos también considerarla como parte de las emociones y una acción amorosa también la conocemos esos son los el aspecto de la vibración de la energía vamos a decir del espíritu de la luz pero si tú te notas todas esas vibraciones necesitan un vehículo que es la materia que está en nosotros los pensamientos son formas materiales sutiles de materia pero con mucha energía mental pero siempre tienen que tener un recipiente para manifestarse por eso esa obra de Led Viteriani besan sobre las formas de pensamiento si ustedes recuerdan las emociones van por la misma línea y por supuesto las acciones necesitan un vehículo para llevar a cabo una acción amorosa o una acción de egoísmo o sea las energías de la luz o sutiles o espirituales requieren de un vehículo denso material que en realidad todo es lo mismo pero está separado por la vibración necesaria para que estos procesos se den ahora ustedes y yo estamos en medio con la autoconciencia a veces nos inclinamos a la oscuridad a veces nos inclinamos a la luz pero en ese juego de oscuridad de luz viene después la ley a ponernos en nuestro lugar la ley kármica nos dice Isaac estás demasiado de este lado te tienes que aprender una lección para reequilibrar lo que has sembrado entonces ahora me empiezo a inclinar demasiado a la luz y también el tema de estar demasiado inclinado a la luz tiene los bemoles ¿cuál sería la idea Salomón? mantener el equilibrio entre las dos el trabajo interno demanda cuando hay autoconocimiento reconocer nuestra oscuridad la envidia el egoísmo la ambición toda esa cantidad de cosas que hemos cometido en otras vidas y que las seguimos cometiendo reconocerlo y aceptarlo es básico no significa reprimirlo Salomón lo reprimes y se vuelve peor pero tienes que vivir con ello compartir con ello tu vida y eso lleva mucho esfuerzo porque tú tienes por otro lado las cualidades de la luz y están en constante tensión la luz y la oscuridad o sea lo mejor de ti lo mejor de ti y lo que no es tan bueno y estás a veces vigilando no caer en los extremos eso se puede reconocer y lo reconocemos cuando actuamos sobre todo en relación a los demás siempre se ha dicho que yo no me peleo con la pared me peleo con otro ser humano bueno espero que te lo haya explicado Salomón no no si muchas gracias muy amable a ver Miguel Burgos y después sigue José Luis si si Isaac tengo aquí no está cerrado mi vídeo no sé por qué pero este tengo frente a mí un un esquema de la doctrina secreta en la en la edición original en inglés el volumen 1 es la página 199200 sí y señala la gupta villa oriental en comparación con la caldea y son los más elevados del cosmos septenario tiene el mundo divino y sin forma del espíritu primero segundo y tercer plano con un triángulo la base en el tercer plano y la cúspide sin tocar el primer plano y luego vienen los cuatro planos inferiores respecto a lo que tú comentabas de Mahat y los modelos arquetípicos porque en el cuarto plano está ya el mundo arquetípico en el siguiente plano hacia abajo el mundo intelectual o creador en el en el siguiente el mundo sustancial o formativo y hasta el fondo el mundo físico material entonces lo que tú comentabas respecto a Mahat y que después vienen los arquetipos según este esquema es correcto sí yo lo que quiero decir es que si la comparamos eso es cábala y el tema de la cábala y la cábala caldea sí se puede dir Blavatsky habló de siete planos o de diez o de doce es cierto pero para hacerlo en forma práctica y para darlo a conocer habló siempre de siete entonces en cambio la cábala la cábala caldea y la cábala oriental o la cábala judía como quieras llamarle reduce a cuatro a cuatro mundos sí y aparte arriba hay una comparación en la doctrina secreta de eso estoy de acuerdo contigo para mí los arquetipos vienen a partir de ahí bueno con aclaraciones que podríamos hablar de alguna manera también los tres logos son una forma de arquetipo no podría ser porque son se puede decir que son es el rayo uno que se divide en espíritu y materia y después se forma la parte de la base que es la mente son los tres se pueden llamar tres arquetipos que forman este universo las tres fuerzas vamos a decir y que requieren después una serie de seres para poder ser contenidas porque ustedes y yo tenemos ese triángulo si quieren verlo así nosotros tenemos cada uno los tres logos en nuestra conciencia profunda así es y creo que hasta ahí está bien te aparece si estoy de acuerdo muchas gracias gracias a ti jose luis por favor si gracias buenas tardes buenas noches a todos bueno son dos preguntas estamos aprendiendo entendiendo tratando de hacerlo por lo menos lo que es la creación a partir de la seidad no es cierto estamos hablando de lo que pasó antes de la creación de las galaxias estrellas y planetas etcétera entonces entenderíamos que el universo está plagado de vida no solamente en nuestro planeta y hace mucho 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 tiempo atrás esa es una pregunta y la otra pregunta es en qué queda si mal no recuerdo y posiblemente esté equivocado madame blabatsky en antropogénesis dice que el cosmos con k es solamente lo relacionado a este sistema solar eso isa gracias si es obvio que todo de acuerdo a la doctrina oculta y me parece que a otra a muchos de los escritos de hpv en las collecting writings y otros libros y de otros autores pero sobre todo la base de ella y me parece que en las cartas de los Mahatma también viene este cosmos está lleno de vida nuestro sistema solar está lleno de vida aunque nosotros no veamos los globos donde está la vida manifestada porque casi en todos los planetas no digo que todos porque no sé en ese sentido tanto detalle la vida ha pasado al siguiente globo todos tienen los siete globos ¿sí? son tres son el A, B el C y el D en el que estamos E, F y G son siete ya te ha llegado sí entonces la vida pasa del globo nosotros pasemos del globo D pasaremos al globo ¿qué? E entonces quien venga vea la Tierra la verá vacía y pensará que es un planeta que está semi abandonado como Marte o como Mercurio pero eso no significa que no haya vida y así ustedes váyanse a cualquier sistema del da galaxia en la que estamos y está efervescente de vida muchas formas diferentes no son físicamente como nosotros en muchos casos otros se parecen mucho pero si nosotros tenemos ese concepto que no puede haber solamente una forma de vida esa conciencia se manifiesta siempre en un en un recipiente y requiere más que otra cosa una formación aunque no tenga la forma humana esa es la primera pregunta la segunda si es cierto madame la más que separa la palabra de cosmos con K y cosmos con C me parece que lo hace la separación para hablar de los dos cosmos sobre todo el que tú mencionas muy bien algo más a ver está Amaya por favor sí hola buenas hola buenas tardes has dicho la importancia de mantenerte en el en el equilibrio porque si te escoras hacia la luz también tiene su su dificultad en qué puede consistir esa dificultad mira el camino medio que enseñó el Buda que podemos entenderlo así tiene que ver mucho con ese equilibrio recuerda que la vida del Buda es un ejemplo cuando él vive primero dentro de su palacio que el padre no quería que él viera nunca cosas desagradables la vejez la enfermedad etcétera él vivía del lado que del disfrute de lo agradable de lo bonito y parecía que no había vejez ni tristeza ni enfermedades ni nada él sale del palacio y empieza a notar que hay enfermos unos viejos que estaban enfermos ya la vejez después se enfrenta cuando va a ese bosque pues a pasar mucho tiempo con esos ermitaños que se autoplagelan para estar de alguna manera entre comillas cerca de su espíritu o de transformarse o transmutarse o trascender entonces él ve el disfrute y el dolor y sufrimiento la juventud y la vejez la salud y la enfermedad y empieza a darse cuenta que están esos pares de opuestos constantemente en la vida del ser humano por eso él decide bajo el árbol body meditando hacer un trabajo entero para encontrar la solución la clave de esa polaridad en la que ustedes y yo nos movemos nosotros pasamos a veces de esa vibración sutil de luz a la vibración densa cuando nos enojamos cuando queremos vengarnos y volvemos a arrepentirnos y volvemos a pasar pero andamos moviéndonos en los extremos hay que ir reduciendo esos extremos a un cierto equilibrio el budo es lo que enseña en toda su en toda la filosofía budista que es una gran filosofía para mí es más que una religión es una filosofía increíble te enseña a acercarse equilibradamente incluso el cristianismo lo trata pero lo trata de una manera menos obvia y más sutil probablemente por la que hubo cambios en la enseñanza debido a que no se identificara el cristianismo con vamos a decir tradiciones orientales porque fue muy influido en el origen pero podemos decirte eso que poco a poco el equilibrio debe llegarse a mantener yo no digo que no sienta mi amor o no sienta cierta rechazo o algo pero se va reduciendo al grado que después se puede unir equilibrar que es lo que sucede cuando un ser se realiza y trasciende la polaridad humana a veces incluso seres elevados seres desarrollados tienen todavía esos aspectos ¿no? porque es inevitable superarlos tan fácilmente porque es la base de este cosmos ajá pero a medida que vamos trabajando ese sendero ese camino nos vamos introduciendo cada vez a un mayor equilibrio yo te sugiero que leas pues la base de la enseñanza budista que te va a dar una visión muy clara sobre este proceso del sendero o camino medio vale gracias ¿puedo añadir alguna cosa Isa? sí, sí Clarisa por favor bien las palabras que se citan como provenientes del Buda es que cuando él se dio cuenta de que cuál era el verdadero motivo de todo este sufrimiento y por el cual él llegó a pasar estuvo hasta el punto de morir de inanición porque no comía sus palabras parece ser que fueron ni hartar ni ayunar el camino del medio ahora en cuanto a nuestro proceso como está explicando muy bien Isaac es que conforme nos vamos acercando a ese punto central a ese camino del medio la polaridad en el universo no puede desaparecer porque se desintegraría totalmente todas las formas van a permanecer sujetas a esa polaridad porque de esa manera se mantienen cohesionadas ¿qué es lo que sucede en el ser humano que se acerca cada vez más a ese filo de la navaja o camino del medio? él se libera a sí mismo de la sujeción de la polaridad y entonces es cuando se llega a esas palabras que hemos leído en algunos de los textos y escritos la acción sin acción que significa el sujeto sigue actuando pero ya no genera ningún movimiento ni en un polo ni en el otro polo en el sentido kármico de la palabra esta es es una cuestión que también requiere como dice Isaac hay aspectos en toda esta enseñanza que requieren profundizar mucho más en ellos y ahora apenas si podemos apuntar una pincelada de estas cuestiones gracias hasta luego gracias Clarisa bien estamos llegando a la hora van a dar 10 para las 8 si no hay otra pregunta vamos a terminar y voy a pedirles que nuevamente este hagamos de alguna manera este nuestra repitamos nuevamente el pensamiento que teníamos déjenme ver permítanme me he descuidado decirte que te he mandado ese diagrama por correo electrónico no se siguen mira déjame ver si puedo verlo o no puedo tendría que dejar déjame dejar de 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 compartir para poder verlo lo que puedas ah si aquí está déjame ver es del primer tomo yo porque se ha referido el muchacho a este entonces ya una vez lo usamos en otro taller en otra parte del curso si es muy interesante y importante porque nos sitúa muy bien en lo que has estado explicando de los de los globos la ABCD que es la tierra en la que estamos ahora y los tres de su vida ahí está Larisa si quieres explicarlo tú también a ver bueno pues aquí de lo que yo me di cuenta cuando estuve revisando este este diagrama ya hace muchos años la primera vez es que si bien la tierra la ponen entre el espacio de los planos en cambio las palabras las ponen en parte arriba y en parte abajo y esto ha traído también confusión porque un plano no es una línea un plano es el espacio que hay entre dos de ellas de la tierra como sabemos tiene sólidos líquidos gases etcétera entonces lo que explicaba Isaac sobre ese espacio ese espacio y ese esa oscuridad esas tinieblas llamadas así simbólicamente quedan fuera del plano porque no se puede circunscribir dentro de un plano eso sería limitarlas entonces el primer plano va desde esta línea hasta esta segunda y ahí empieza la manifestación y las jerarquías ya se mueven por aquí este sería el plano que en otros en la misma doctrina secreta vemos que es denominado ADE el segundo plano es que aquí creo que no ha salido bien el primer plano aquí ADE el segundo plano aquí ANUPADAKA el tercer plano ATMA y a partir de aquí se despliegan estos que ya nosotros tenemos como más conocidos más presentes las jerarquías todas las jerarquías se distribuyen desde las más elevadas subsecuentemente cuando digo las más bajas no por bajas sino porque son muchísimas gradaciones de jerarquías que se mueven en estos en estos tres planos fijémonos que dice los tres planos más elevados del cosmos con K septenario el mundo divino y sin forma del espíritu y son estos tres primero segundo y tercero ADE ANUPADAKA ATMA sabéis que en otros momentos hemos comentado que ATMA es universal no es tu ATMA y mi ATMA sino que es universal es el mismo ATMA para todos los seres para toda la manifestación y a partir de ahí lo que hace la señora Blavatsky es que explica desde el punto de vista de la Gupta Vidya oriental que es el septenario que se utiliza estos tres más todos estos cuatro planos siguientes es el que utiliza Blavatsky normalmente y se utiliza la doctrina secreta pero ella hace una comparación con la Cava la Caldea tal como explica el árbol sefirotal que hay estos tres y luego están todas las séfiras repartidas aquí y ha puesto los nombres de las séfiras es interesante y tendríamos que verlo con detenimiento digo yo cada uno de nosotros según según sus posibilidades pero clarifica muchísimo ayuda ayuda mucho gracias si a ti Clarisa por la explicación y por supuesto vamos a tratar de vale déjeme apagar aquí y 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